La Palabra de Dios es Vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y, sin embargo, murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ayudarte a aprovechar bien los dones que el Señor nos ha regalado, experimentando plenamente la fe y el amor en Jesucristo. Hoy el Evangelio de San Juan nos da un detallazo importante. Todos somos discípulos de Dios, si cumplimos lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide para ser sus discípulos? Escuchar, creer, aprender de Él, acercarnos. Así vivo para Dios. ¿Cómo estoy viviendo para Dios? ¿Soy realmente un discípulo? Más aún, el Señor dice que si creemos en Él, entonces comemos de Él. El Señor dice, de manera real, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. El Señor es pan. El Señor es carne, es eucaristía. Su pan es su carne, es la eucaristía que estamos llamados a comulgar. ¡Pan de vida eterna! La palabra de Dios no se equivoca, ni se contradice. Ni siquiera nos está diciendo, esto representa, simboliza o se parece. Está diciendo, yo soy. Está utilizando el verbo ser, existencia. Por tanto, ¿yo estoy comiendo? ¿Yo estoy realmente probando el pan, la carne del Señor para tener vida eterna? Porque si no como de ese pan, ¿cómo aseguraré mi vida eterna? Si yo me equivoco, pues no pierdo nada. Pero, ¿y si no me equivoco y dejo de comer? Estoy perdiendo mucho. Escucha, aprende, acércate a Dios, cree en Él y sé fiel. No olvides comer. El cuerpo necesita del agua y jabón para limpiarse, y del alimento para alimentarse. El alma necesita de la confesión para limpiarse, y de la Eucaristía para alimentarse. Pan de vida eterna. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Ánimo, esta cuarentena realmente es una experiencia que el Señor nos está regalando, si la ves con ojos de fe. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias.